Desde hace mucho tiempo chicos llevaba trabajando en esto, espero que les guste chicos, es la nueva intro del canal Eh, solamente les digo chicos que esta épica, eh, los dejo con esta intro, la verdad es que espero que revienten los botoncitos de likes Coméntenme acá abajo que les parece chicos Y próximamente van a haber una serie de cambios en el canal, como les había dicho quiero remodelar varias cosas en el canal Y van a haber muchos cambios, van a haber un mejor canal se puede decir, va a haber más calidad, va a haber más todo Pero primero vamos a ir cambiando las cosas básicas que viene siendo la intro chicos, les vengo presentando la nueva intro compañeros Chupa la paleta, chupa, 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 chupala Me gusta tu carita y tu cuerpo de sirena, pero más me gusta cuando chupas tu paleta Chupa la paleta, chupa, 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 chupala Chupa la paleta, chupa, 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 chupa Chupa la paleta, chupa, 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 chupa Chupa la paleta, chupa, 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 chupa Chicos, ese programa que utilicé para editar esto realmente duró semanas renderizando Nada, no se crean, chicos Pero bueno, espero que les haya gustado este video, era un poco cómico Espero que les haya gustado, es un humor muy raro el que tengo yo Pero pues espero que lo hayan entendido Chicos, no se crean esto, esto es solamente un video, chicos, para avisarles de que Quería platicar varias cositas, pero antes de todo les quería decir, chicos, de que sí Sí voy a cambiar la intro, dentro de poco va a haber una nueva intro Va a ser la misma temática, pero va a cambiar bastantes cosas Y la verdad es que les va a encantar Por el momento no puedo espolear nada, también va a cambiar bastantes cositas en el canal Por el momento no quiero espolearlo, pero quiero que hagas el hype, chicos Y pues también les quiero comentar De que chicos, no olviden darle like a la página de Facebook Y mandarme su nameartag por allá Que el sábado va a haber episodio nuevo en el canal De la serie Surreal con suscriptores Y necesito que ustedes me envíen lo que viene siendo su nameartag allá por mi Facebook Que se los dejaré aquí en la descripción, chicos Y pues nada, solamente era comunicarles eso también De que el día de hoy subimos varios videos Y pues YouTube ya saben que últimamente va muy mal Y no avisó de que subí video Así que los invito a que se pasen por el canal Hay videos bastante épicos Videos que les va a encantar O sea, salió una nueva actualización de Minecraft Pocket Edition Y también subimos un video ahí bastante padre Que les va a encantar Así que chicos, pasen por el canal No olviden activar la campanita Suscribanse si es el caso que no están suscritos Y como les digo, se va a haber cambio Pero en sí era una troleadita para darles este pequeño aviso Así que chicos, yo me despido Cuídense mucho No olviden dejar su like por este trolego épico Y pues nada Cuídense mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!